No se alarmen porque tu punto de encuentro sigue aquí hasta las 2 y 30 de la tarde. Un saludo bien especial para Checho Ceballos, para Jade Rendón, para Natalie Londoño, para Carolina Congote, para Valeria López Suaza, todos conectados por Facebook. Para Carolina Ospina Mesa, todos conectados ahí en el Facebook de tu punto de encuentro o en su defecto por el canal CNC Medellín. Cuando digo que no se alarmen es porque la semana pasada tuvimos un invitado muy especial, no sé si ustedes lo recuerdan, él es Néstor Toro de Tornes, Alarma, Seguridad y demás. Pues resulta que el señor hoy se nos metió aquí y la alarma no sonó. ¿Saben por qué? Porque vino fue a instalarla, ya después de que la instalen la alarma suena. ¿Sí o no, Néstor? Bienvenido a tu punto de encuentro. Muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué estás haciendo por acá que te veo volteando, clavando, pegando, que el cable, que una cosa, que la otra? Sí, claro. Aquí en el canal instalamos todo el tema de seguridad Torne Home Security, que he instalado para que ya ustedes estén más tranquilos en casa, cuando se vea el canal cerrado. También para notificar a qué hora se abren el lugar, a qué hora lo cierran. Todo esto queda en la aplicación Torne Home Security. Bueno, ¿qué hiciste? Porque te vi en el primer piso, te vi en el segundo piso, ¿qué hiciste? Contanos a ver. Espera, espera. Eso de que instaló alarma para ver cuándo abre y cuándo cierra la puerta, lo hicieron especialmente para los presentadores de tu punto de encuentro cuando llegamos tarde. O para los que van a venir el viernes. O para los que van a venir el viernes. Bueno, sí, también, como le había dicho, también sirve, pues, tanto para controlar a las personas, pues, no deseadas como los ladrones, como también para mirar. O sea, no deseadas como los presentadores. Muy quieto. No, no. Como también para mirar a qué horas, pues, de tener un control del horario, como decíamos anteriormente, marcar tarjeta. Eso también es un servicio, pues, que sirve para esa parte. Lo que dice acá en el canal fue instalar un sensor magnético en la puerta, inmediatamente la puerta la abren, queda la notificación y le llega, pues, si la alarma está prendida, porque hay dos opciones, que la alarma prendida y apaga desde el móvil. O sea, la alarma Torne Home Security no está desde un panel de control tradicional, sino que es todo desde el móvil. Es muy fácil, además que es con la aplicación de la alarma, no es con cualquier otra aplicación y si a uno la alarma le suena, si a mí me suena la alarma hasta ahora, pues, no, yo me la lanzo tarde, pues, no, hasta ahora, ¿sí o no? Entonces, acá algo está pasando y uno sabe que es el ringtone de tornes. Sí, señor. Entonces, algo está pasando, ¿verdad? Claro que sí. Algo está pasando, entonces, hay que llamar. Me gusta mucho cuando tocaste el tema de los adultos mayores y el botón de pánico, ¿de qué se trata ese otro servicio? Sí, ese servicio también se ha instalado, como le he dicho anteriormente, el programa pasado para los adultos. Y las personas, pues, mayores y personas, pues, enfermas. ¿Cómo vemos, por ejemplo, en los hospitales que está el botón al lado de la camilla, pues, de la… ¿Vale a llamar? Que se llama la enfermera, la enfermera. Que llegan dos horas después, sí. Que llegan, eso. Lo que hacemos es que instalamos en las casas, por ejemplo, en una casa yo instalé en el baño, otra en la cocina y otra en la habitación. ¿Se cayó el señor allá, pim, botón de pánico? O el señor, de repente, le está dando un ataque o algo. Entonces, el señor lo que hace es presionar el botón y le llega de tres a cinco personas, pues, que lo estén monitoreando desde el celular. Porque muchos adultos no tienen celular, o sea, no tienen cómo llamar. Y uno ya mantiene, la verdad, en la calle. Que vamos a llamarle al hijo que pronto es que el hijo mío está allí donde el primo, ¿no? Ya lo sé directamente, le llega la aplicación, le llega la notificación al celular. Claro, todo ese envío, o sea, todo Wi-Fi, eso llega instantáneamente. O sea, si está en Estados Unidos, también le llega donde esté. Desde que usted tenga internet o datos, o sea, datos o Wi-Fi, ahí le va a llegar. Eso, ahí le llega, sí, señor. ¿Cómo ha estado el trabajo? ¿Se ha, digamos, ido masificando la alarma de torres? Sí, claro. Eso es una, pues, algo que, pues, que es muy tranquilo. ¿Por qué? Porque se ha regalado mucho el voz a voz, aparte, pues, de la publicidad que trabajamos. Mucha gente que, por ejemplo, instala en la empresa, la instala en la casa, pues, la repite en la casa. O la instala ya después en un local. O en la finca. O en la finca, o en una caja fuerte. O sea, la persona repite o recomienda. Entonces, ahí se ha ido todo el Nihon Security, se ha ido, pues, como masificando eso. El voz a voz siempre es el más fuerte. Y lo bueno, perdón, y lo bueno es que si lo recomiendan a uno, lo repiten, es porque el servicio ha gustado. O sea, se ha sido, pues, efectivo lo que se programó. Noté algo en la instalación de la alarma. Casi no hay ruido. Es decir, cuando no hay que taladro, martillo, no, es muy silencioso. Además, es un canal de televisión. Usted imagina ya al viejo Néstor dando martillo, pulidora. O sea, primero, casi no hay que romper. Segundo, es muy fácil la instalación y, por ende, sin ruido. Claro, sí, porque la instalación va directamente, pues, al sensor magnético de la puerta. Y el cable que se instala es un cable muy pequeño. O sea, el cable prácticamente es un cable invisible. No, dígale, que es que si uno llega tarde, el taladro no lo escucha. Llegué primero que uno. Todo eso, todo eso. Pero es que todo eso me lo están diciendo en Master. No, yo también he tenido el apuntador. Pero yo llegué primero. Listo, va. Ah, bueno, sí. Redes sociales, mi amigo Néstor, por favor. En Instagram y en Facebook, Tornes Home Security, ahí mismo me encuentro. Tornes, es Néstor al revés. Sí, sí, señor. Tornes. Y también la página web, www.tornessecurity.com. Ahí tengo un chat en vivo, ahí me pueden escribir por ahí, también se me puede escribir. Ahí me llega el WhatsApp. YouTube están los tutoriales, ¿cierto? Sí, en YouTube también están los tutoriales. Si una persona lo llama ya para instalar la alarma, ¿usted cuándo llega? Si me llama ya para instalar la alarma, pues concretamos la 7 e inmediatamente se le instala. O sea, mañana podemos ir a instalar. Mañana mismo y que realmente es a un precio exagerado. Sí, mensualidad. Esto es más un precio simbólico. Y con la instalada, no es que usted le diga que le están cobrando 170 mil pesos y que son 100 mil por aparte con la instalación, no. Todo va incluido ahí, ¿cierto, Néstor? Entonces, definitivamente eso es demasiado exagerado para cualquier persona. Sí, es. Para cualquier persona. Es monitoreo gratis, pero ahora gratis, la palabra gratis es importante, gratis desde el celular. O sea, ya sale el servicio y queda monitoreo gratis. O sea, todo el control de su casa en el celular. Es un control domótico que llamamos. Excelente. ¿Hay que hacerle algún tipo de mantenimiento? No, no, señor. Eso es el Wi-Fi. O si por alguna cosa me falló, ahí mismo ya me han hecho. Claro, ahí mismo me han hecho. Ah, no. Sí. Bacano. Néstor, muchas gracias, mi hermano. No, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bienvenido siempre. Ojalá no nos suene mucho la alarma. No, y por contarnos que nosotros lo queríamos invitar para que nos contara qué estaba haciendo hoy en el canal. Sí, porque yo lo vi por allá, el hombre muy campante. Y yo, mentira, estaba invitado hoy también. Muchísimas gracias, Néstor, por acompañarnos. Vámonos a una pequeña poza comercial porque esto todavía no se acaba. Es que hay más. No, 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 no Gracias por ver el video.